En el campo, mi corazón late al ritmo del motor. En cada terreno plantado, en cada lote trabajado, en cada hectárea cosechada, el campo impone los desafíos que deben ser enfrentados con coraje, tecnología y pasión. Juntos, hombre y máquina, un solo corazón. Massey Ferguson, late fuerte en el campo. Gracias por ver el video.